Estimados compañeros y compañeras, profesores y profesoras de la Universidad de Valencia, también de otras universidades, tenía previsto saludarlos y así es. Entonces, tenía previsto decir, querido alumnado, pero no contamos todavía con el alumnado que van a hacer las exposiciones de APS de la parte siguiente de la mañana. Los tiempos son los que son, los alumnos y alumnas están ahora mismo con clases, con exámenes, así que bueno, yo aún así les doy la bienvenida porque van a ser protagonistas esta mañana y además siempre me gusta decir que son la razón de ser de nuestro trabajo. Estimados miembros de UBAPS, aquí sí que me siento representada y acogida por la generosidad de los compañeros y compañeras del grupo de trabajo y de investigación. Y estimada Pilar, la conferenciante que nos honra hoy con venir y aprender de ella. Sed bienvenidos y sed bienvenidas a este acto que hemos querido integrar dos aspectos muy importantes. Por un lado, la segunda promoción de los APS puntuales y también la segunda promoción de los premios Regalo. Continúa esta jornada, la Estela, si lo recordáis, de aquellas jornadas ya lejanas de septiembre del año 2016 que titulamos Parlen els Estudiants o Brint la Capsa, donde ya se fue forjando el proyecto y las ideas que irían articular el proyecto y el proceso institucional de Aprendizaje y Servicio de la Universidad de Valencia. Respecto a la primera parte de la mañana, la segunda promoción de los APS puntuales, en esta bienvenida me gustaría recordaros que ha sido una de las apuestas fuertes del programa de Capsa. Para las personas que no sois valenciano hablantes y habéis venido de fuera, con Capsa hacemos un juego de palabras. Capsa significa caja y dentro de ella está la palabra APS. Lo utilizamos desde el principio con un carácter simbólico de tenemos una caja para llenarla de muchísimas cosas, de muchísimos valores. Este año los APS puntuales, el grupo lo sabe, se ha fortalecido y hemos tenido un total de 43 alumnos y alumnas de todos los grados, especialmente Farmacia, ha sido uno de los grados por los que su alumnado ha apostado por esta fórmula formativa y, por lo tanto, podemos decir que ha sido un éxito. Desde aquí quiero agradecer al SEDI, al Servicio de Estudiantes, por la posibilidad técnica que nos ha dado y también, por supuesto, a los guías de APS, aquí hay algunos y algunas, por esa capacidad pedagógica de poder transmitir el mensaje al alumnado y del que dentro de un momento vamos a dar buena cuenta de los resultados del mismo. Respecto a la segunda parte de la mañana, el premio Regalo, llamado Premio Regalo al Impulse del APS, también os recuerdo que hemos dado un salto cualitativo, lo hemos lanzado a nivel nacional. Y las buenas noticias es que también, obviamente, se ha fortalecido y se ha extendido. Este año ha habido 34 candidaturas, lo hablaba anoche con Pilar, y no hace realmente sino refrendar y reconocer a la figura de la profesora de la Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación, Rafaela García López, de la que al final de la mañana hablaremos, como no puede ser de otra manera, en la entrega de los premios. No quiero dejar de visibilizar en esta presentación cómo el APS ha llegado para quedarse, como decimos muchas veces. Podemos, en estos momentos, aquí en la sala hay profesorado, hay investigadores e investigadoras en materia de APS y podemos decir que el APS ha llegado a un estado de madurez, madurez a nivel nacional e internacional, tal y como lo reflejan los proyectos de I+.D., los artículos nacionales e internacionales de distintos impactos, que están reflejando la efervescencia, ya no la efervescencia, sino precisamente eso, la madurez de un proyecto, de una idea pedagógica, de un leitmotiv, de alguna manera, que articula nuestros intereses y que los conecta realmente a las diferentes sensibilidades, facultades, áreas de conocimiento, como es el APS. Y en estos cuatro años en los que he estado al frente del Centro Manuel Sanchís-Warner, con los que ya concluyo y dejo al frente a la nueva directora, a Teresa Barea, que está hoy con nosotros, a quien agradezco, por supuesto, su presencia, tengo el orgullo de reconocer que, gracias al esfuerzo de todos y todas los que hemos hecho posible, tanto el CAPSA como el UBAPS, los que hemos creído en esta realidad, digo que, entre todos, hemos conseguido que la Universidad de Valencia haya creído en cómo cristalizar la responsabilidad social universitaria universitaria en esta línea, asumiendo el reto de que el APS es una herramienta certera para educar desde la conciencia ciudadana reflexiva global. Parece que es el lema del próximo Congreso de Madrid, prometo que no lo he copiado, pero vamos en la misma línea de que estamos formando ciudadanos reflexivos dentro de este contexto mundial. Con estas premisas se creó el programa CAPSA, en el año 2015, con los APS puntuales, que son los que vamos dentro de un momento a ver la segunda promoción, y también los APS integrados en la asignatura, de alguna manera ayudando, colaborando, acompañando al profesorado que desde su aula ya venía desde hacía años desempeñando el APS. También hemos querido, en el CAPSA, y está reflejado en la web, cómo hemos querido reflejar y visibilizar cómo cada uno de nosotros trabaja la APS en nuestras clases. Por eso están esas fichas que uniformizamos estilo y que quedan reflejadas todos los grados y todas las asignaturas a través de las cuales trabajamos. Hemos articulado cursos formativos, cursos más especializados, cursos más básicos, seminarios, talleres, para profesorado universitario, para el alumnado, como no, ha sido la gran apuesta. Y este año también, os recuerdo que para las asociaciones que trabajan con nosotros en la APS y que tanto lo han agradecido y el feedback, hola, ha sido tan positivo. También hemos diseñado herramientas didácticas, guías docentes, el cuaderno del alumnado, que fue acordado y concertado por todos y todas, y la rúbrica para la evaluación, que nos hizo un experto en rúbrica, Rafael García Ross. Nosotros publicamos nuestras fotografías, nuestros datos de contacto, los departamentos a los que pertenecemos, sobre todo para dar esa imagen y esa idea de que estamos disponibles para quien quiera contactar con nosotros y nosotras. Y también hemos publicado, para acabar un poquito de recordar algunas de las cosas que hemos hecho desde el proyecto, todos los trabajos fin de grado, todos los trabajos fin de máster, las tesis defendidas y también nuestros artículos publicados en materia de la APS para que todavía se visibilice más el hecho de que la APS no solamente nos ocupa, sino que nos preocupa realmente. También se creó UBAPS, el grupo consolidado, reconocido por la convocatoria anual de innovación educativa y que nos hallamos trabajando la Universidad de Castellón, Jaume I, donde hay un grupo muy fuerte, y UBAPS significa Universidades Valencianas por el APS. Y también tenemos, obviamente hemos empezado relaciones institucionales con las otras universidades que también van mostrando interés, aunque es verdad que no todas al mismo ritmo. La Universidad de Alicante, por ejemplo, nos reconocía que está en un estado muy inicial, pero que está muy ilusionada por formar parte del proyecto. Y la Universidad Politécnica de Valencia, que hoy hay una representación, y me agradan mucho bienvenidas que hayan venido, donde también se están articulando lazos institucionales para seguir avanzando al respecto. Deciros, para ya acabar esta presentación, ya quiero finalizar, una de las mayores pruebas y evidencias, la palabra evidencias está muy de moda, de que el APS sigue erigiéndose en un tema fundamental a niveles españoles, es que ya está convocado el próximo Congreso, que va a ser el IX Congreso Nacional y el primer europeo, puesto que se ha vinculado con la línea de Europa Engage, y que ya ha empezado a rodar, la información ya ha empezado a rodar, aunque faltan todavía algunos datos para ir formalizando esta propuesta, y que sabéis que tendrá lugar en Madrid entre el 20 y el 22 de septiembre, con el lema del papel del APS en la construcción de una ciudadanía global. Aquí tenemos al alma mater de la propuesta de Congreso de este año, con lo cual seguro que Pilar algo más nos avanza, y desde aquí quiero animaros a presentar comunicaciones y a seguir. He utilizado mucho la palabra visibilidad, pero creo que es el gran reto que precisamente hemos consolidado en la Universidad de Valencia, el ser visibles, el hacernos visibles, y el demostrar que la Universidad de Valencia está en esta línea de APS. Y acabo esta presentación con agradecimientos, como no puede ser de otra manera. Agradezco a Ramón López, no está aquí, supongo que vendrán los premios, pero quiero agradecerle a él en calidad de vicerector de Formación y Cualidad Educativa, de alguna manera que creyera en el proyecto de Aprendizaje Servicio para desarrollarlo y que creyera también en mí para articularlo y para darle forma. Me hizo sin duda un regalo, él creo que no sabe hasta qué punto fue así. Agradezco al equipo del Centro Manuel Sánchez-Warner, al equipo técnico, al equipo humano, al equipo administrativo, a esta Paz, a Paz y al personal técnico de formación que ha estado detrás del proyecto. Sin ellos, buena parte de las cosas que hemos conseguido no habrían sido posibles, así que no sería justo no hacerlo. Como no, a todo el profesorado, a vosotros y vosotras, que habéis sido compañeros durante estos tres años y todo lo que nos sigue quedando, para seguir marcando esa huella que ya nos va dejando el APS y también al SEDI, por la posibilidad también que nos ha articulado a través de los APS puntuales. Ya el alumnado, empecé diciendo querido alumnado y acabo diciendo también que gracias al alumnado, sin ellos no tendría sentido nada de lo que estamos haciendo, entonces no quería dejar de hacerlo. Y acabo, ojalá, ojalá es mi palabra favorita, si me preguntaran cuál es tu palabra favorita, es ojalá, ojalá sigamos tejiendo redes y sigamos fortaleciendo los pasos que hemos ido creando con el proyecto de APS. Ojalá sigamos teniendo la oportunidad de seguir trabajando en esta línea vertebrada que tanto ha costado, pero del que creo que tan orgullosas y orgullosos estamos en el momento presente, porque lo hemos conseguido con esfuerzo, con ilusión, con tesón y con empeño. Muchísimas gracias. Bueno, y dicho esto, paso a presentar a Pilar Aronburzabala, a quien tengo de antemano que agradecer, porque la agenda de Pilar es estratosférica y cada vez es más difícil el poder contar con referentes nacionales e internacionales en las cuestiones que nos ocupan. Y Pilar enseguida nos dijo que sí. Y no puedo, sino de verdad, darte las gracias y agradecerte que hayas hecho un hueco para estar con nosotros hoy viernes. De su dilatada y fértil carrera, yo voy a ser muy breve, porque el espacio es para ella, no es ni mucho menos para mí, pero no quiero dejar de decir cómo ella es titulada en pedagogía, máster en escuela primaria, en terapia de habla y lenguaje y en educación especial, en el Hunter College de la City University of New York, y es doctorado de Educación por la Universidad Complutense de Madrid. Su formación en educación y su experiencia laboral se han desarrollado especialmente entre España y la ciudad de Nueva York, donde trabajó como experta y terapeuta bilingüe de habla y lenguaje y evaluadora de la educación e investigadora. Del año 97 al 2008 trabajó como profesora de educación en la IE, la International University de Segovia. Actualmente trabaja en la Escuela de Formación Docente y Educación de la Universidad Autónoma de Madrid como profesora titular. La integración de su experiencia académica y profesional llevó a la profesora Aramburu Zabala a convencerse de que el aprendizaje es mucho más que la adquisición de conocimientos, es un proceso de transformación y de mejora como seres humanos en el que los docentes y los alumnos no somos sino aprendices. La doctora Aramburu Zabala, desde este paradigma de transformación del que os acabo de comunicar, de enseñanza y aprendizaje, se involucra de manera coherente desde el año 1999 en la formación y en la capacitación de docentes y tutores de diferentes niveles educativos. Aramburu Zabala señala que es necesario profesionalizar la enseñanza y fomentar la innovación, no solo desde el punto de vista metodológico, sino también desde el conceptual, puesto que significa una reflexión personal y compartida de la propia práctica docente. Desde el 89, la profesora Aramburu Zabala es investigadora principal y coordinadora de proyectos internacionales relacionados con la formación de docentes, la infancia y la educación para la salud. Su trabajo ha sido publicado en libros, capítulos de libro, artículos nacionales e internacionales, de los que, por supuesto, ahora no voy a nombrar, pero tenéis su amplia y delatada bibliografía al acceso en los sistemas de gestión de publicaciones. Sí que quiero acabar diciendo que desde el año 2008 ha orientado sus intereses de investigación de manera más específica hacia el aprendizaje servicio y la educación para la justicia social. Ha estado trabajando en proyectos de aprendizaje servicio con estudiantes universitarios desde el año 2000, eso lo comparte con muchos y muchas de nosotros, y dirigió el proyecto europeo Europe Engage, desarrollando una cultura de compromiso cívico a través del aprendizaje servicio dentro de la educación superior en Europa desde el año 2014 al 2017. Es presidenta de la Asociación de Aprendizaje y Servicio de la Universidad de Valencia y miembro… De la Universidad Española. Disculpa, disculpa, el absurdo. Bueno, y de la de Valencia, ¿por qué no quieres? Todo llegará. Disculpa, el absurdo. Gracias. Y es miembro de Junta Directiva de la Red Española de Servicio y Aprendizaje. Coordina este proyecto tan ilusionante que proviene del Ayuntamiento de Madrid, de la Red de Madrid para la promoción del aprendizaje servicio, y es asesora de la Oficina Municipal de Aprendizaje y Servicio del Ayuntamiento de Madrid. Ella coordina la línea de Service Learning del Grupo de Investigación Cambio Educativo para la Justicia Social, y sobre este tema ha dictado conferencias como la que ahora mismo vamos a disfrutar, publicado en revistas de impacto y alcance nacional e internacional. Pilar, un placer tenerte esta mañana con nosotros. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, María Jesús. ¿Se oye bien ahí? ¿Sí? Me lo acerco un poquito más. Pues a ver. Bueno, buenos días. Y gracias, María Jesús. Y gracias a todos por darme la oportunidad de estar aquí y de hablar del tema del que más me gusta hablar. Entonces, bueno, yo quería comentar algo sobre tus palabras, y es que quizás lo sabéis y si no os lo comento yo ahora. La Universidad de Valencia es un referente en aprendizaje servicio y es un referente en lo que es el proceso de institucionalización de la APS, que es algo en lo que casi todas las universidades, muchas universidades españolas, públicas y privadas, estamos embarcados. Y, bueno, las otras estarán pronto, porque esto es la historia de un contagio, es un proceso imparable, es algo que, como decía María Jesús, está aquí para quedarse. Y en ese sentido, repito, la Universidad de Valencia es un referente para nosotros. Ha sido una de las universidades pioneras. Es un modelo. Así que miramos hacia aquí y tratamos de aprender de cómo lo habéis hecho, de la difusión que le habéis dado, de los procesos de formación, de los premios, en fin. El año pasado, en el Congreso que tuvimos, en el VIII Congreso de la Red Universitaria de APS, ya dimos el salto y todo el mundo estuvo de acuerdo ante la oferta de María Jesús de asumir los premios como propios. Son los premios de la Universidad de Valencia, pero en realidad son los premios de toda la red universitaria, porque se abrió a toda la red. En fin, que nada, que es un placer estar aquí en un lugar muy especial. Y yo, pues, ¿qué puedo contaros? Que no sepáis ya, ¿no? Los que hacemos aprendizaje servicio, realmente, pues es que sabemos todo lo que tenemos que saber para hacer nuestro trabajo. Vengo a compartir con vosotros algunas cosas. Pues como soy pedagoga y el APS pertenece a todos, personas de educación y de cualquier otra titulación, pues como pedagoga he pensado, hombre, voy a aprovechar y voy a profundizar un poquito en esos elementos pedagógicos que hacen que esta metodología sea tan rica, tan potente. Así que, si os parece, pues vamos hablando y, por supuesto, pues no somos pocos, podemos hacer de esto un diálogo, como queráis. No nos asustemos, no vamos a entrar a qué es y qué no es el aprendizaje servicio ni nada de eso. Solamente voy a recordar algo que es que lo tenemos que tener aquí presente, que es lo que le da sentido a todo lo demás, ¿no? Que es una metodología muy simple que consiste en aprender dando un servicio a la comunidad. Pero es algo muy simple y es algo a la vez tremendamente poderoso. Porque fijaos que en qué poquitas palabras estamos diciendo cuánta cosa. Ciudadanos, competencias de ciudadanía, pero no cualquier ciudadanía. Es un modelo de ciudadanía democrática, participativa, activa, crítica. Ciudadanos competentes, porque, hombre, en la universidad, mientras estamos aquí, es verdad que estamos transformándonos y creciendo y cambiando como adultos, como estudian los estudiantes, también están creciendo como personas. No solamente estamos formando mentes, sino que ahí se están formando seres humanos. Eso es cierto, no podemos olvidarlo, pero también es verdad que lo que le da el sentido a la universidad es esta transmisión y creación de conocimientos. Entonces, a través de la APS estamos aprendiendo, adquiriendo conocimientos, desarrollando competencias profesionalizantes, etc. Capaces de transformar la sociedad, de mejorar el entorno. Son tres elementos, tres elementos, cada uno de ellos ya de por sí tremendos. Pero claro, ya cuando se juntan en una metodología, entonces ya es la bomba. De eso estamos hablando. Y aprovecho para difundir una… Bueno, ha hablado María Jesús del proyecto europeo Europe Engage. Europe Engage nace porque hace ya unos cuantos años, cuando empezamos a preguntarnos qué está pasando. Bueno, empezamos a preguntarnos, no. Nos empezaron a preguntar qué estaba pasando con el APS en Europa. Tú vas a un congreso internacional o vas a una reunión de líderes mundiales, como la que reúne la red Taluars. Y entonces hay gente de todas partes del mundo y de Europa hay dos, tres. Y la verdad es que ni se dedican a esto prácticamente. Y entonces la gente dice, bueno, ¿y qué pasa con Europa? ¿Qué está pasando? ¿Por qué el APS está difundido en todo el mundo menos en Europa? Y entonces dice, pues hombre, yo puedo tener mis propias ideas, pero realmente no sabemos qué está pasando en Europa con este tema. Y entonces decidimos, bueno, le pregunté a Lorraine McKillrath, que es la persona que dirige un centro de… Bueno, es un centro de compromiso cívico en la Universidad de Irlanda, en Galway, y es un centro referente, ese sí, a nivel mundial. Entonces, bueno, en Irlanda hace unos cuantos años decidieron todos los rectores de las universidades, que solo son públicas y solo son 14, decidieron que se ponían de acuerdo para promover y crear unidades de aprendizaje servicio en todas las universidades. Entonces, pues nos llevan como años de distancia, ¿no? Y le pregunté a Lorraine, ¿tú qué llevas tiempo por ahí? ¿Qué está pasando en Europa con el APS? Y me dijo, bueno, conozco una persona aquí, conozco una persona allá, pero la verdad es que, nada, dos o tres personas de universidades aisladas. Y decidimos poner en marcha y pedir a Europa este proyecto. Entonces, no lo concedieron. ¿Para qué? Pues para ver qué está pasando en Europa, quién estaba haciendo APS, para difundir, para compartir, para crear una definición, para… Bueno, y a partir de ahí es de donde nace ahora la red europea, ¿no? Que se suma al Congreso próximo de septiembre, que es el noveno español y el primero europeo. Vale. Todo esto para decir que esta es la definición en la que todos los que estábamos ahí, que somos 12 universidades de distintos, de 12 países, nos pusimos de acuerdo en que esta era una definición que nos valía a todos, ¿no? En la que todos estábamos de acuerdo y todos aportamos. Y entonces, bueno, pues la queremos un poco difundir como la definición del APS universitario y europeo. Que en realidad no dice nada nuevo, salvo que añade algunos elementos que son propiamente de la universidad, ¿no? Como que ha de ofrecer créditos académicos. Esto no es un anexo, esto no es un complemento a la formación. Esto es parte esencial y luego tiene que tener su reconocimiento en créditos. Nos recuerda que trabajamos con problemas reales, que eso dentro de lo que es la formación universitaria es un regalo. Es algo tan raro, tan especial poder trabajar con problemas reales. Los problemas reales son complejos, son muy complejos y son multidisciplinares. Y la oportunidad de poder trabajar con esa perspectiva multidisciplinar en la universidad. O sea, estemos en la materia que estemos y en la titulación que estemos. Eso es un privilegio que nos ofrece esta metodología. Nos recuerda que los procesos de reflexión no son tampoco un añadido, no son algo que queda bonito, que son parte esencial, que sin la reflexión todo lo demás no tiene sentido, ni los aprendizajes ni el servicio a la comunidad. Nos recuerda que es un modelo de aprendizaje experiencial y esto no es tampoco ninguna tontería, por eso queríamos que estuviera allí, ¿no? Porque, bueno, ya sabemos que el aprendizaje experiencial es el futuro de la educación, el aprender haciendo, que no todo lo que hacemos en la universidad puede ser, obviamente, aprender haciendo, pero que el aprender haciendo tiene que tener un espacio y cada vez mayor. Y que todo esto está ligado a una disciplina o a varias disciplinas académicas. Bueno, pues dicho eso, entramos ya al grano y vamos viendo algunas cosas. Por ejemplo, maneras de enseñar técnicas para ayudar a nuestros alumnos a aprender hay cientos, cientos. El APS es una, pero no es una cualquiera, es una muy especial. Yo la considero tan especial, yo la considero la más especial. Si creyera que hay otra metodología más especial que el APS, me dedicaría a ella. Y si me dedico como pedagoga al APS es porque creo que ahora mismo es la herramienta más poderosa que tenemos en la universidad para ya ayudar a nuestros alumnos a hacer aprendizajes significativos, ayudarles además a que creen una conciencia social y se comprometan. Y además ahora sabemos, porque ya hay muchos estudios, como decía María Jesús, que ese compromiso no es solamente mientras están estudiando, sino que luego un alto porcentaje de estudiantes que hacen APS se quedan después. A lo largo de su vida mantienen ese compromiso de distintas maneras. Muchos como voluntarios o de otras formas. Bueno, entonces, esta digo que es una metodología muy especial y aquí sintéticamente digo algunas de esas razones por las que es, o una de esas razones por las que es muy especial. Yo decía que hay muchas metodologías, muchas técnicas didácticas, pero unas poquitas, solo unas poquitas llevan detrás toda una manera de entender la vida. Y esta la tiene, tiene una filosofía de vida detrás. Tiene detrás, delante, por todos lados, rodeándola. Tiene una manera de entender el mundo, el desarrollo, como desarrollos sostenibles, una manera de entender la justicia, como justicia social, una manera de entender la educación, educación en valores, el aprendizaje experiencial, una manera de entender la ciudadanía, como os decía antes. Bueno, y no solamente eso, sino que también es, entre otras muchas cosas, es una herramienta para, desde la universidad, dar una respuesta a los problemas que enfrenta el mundo. Esto nos lo recuerdan organismos internacionales, como la ONU, los objetivos del desarrollo sostenible, que nos recuerda que en el mundo hay muchos problemas, globales, locales, que en el mundo hay mucho sufrimiento, será por problemas de todo tipo, ¿no? Y nos están diciendo alto y claro que esto los gobiernos solo no lo van a resolver, no pueden, o nos implicamos todos, todos, o estos problemas no se van a solucionar, perdón. Fijaos todos, y cuando digo todos, imaginaos el papel que tiene que tener la universidad, como creadora de conocimiento, como transmisora de conocimiento, con el potencial que tiene, con la de millones de alumnos universitarios, que tienen tiempo, que tienen energía, que tienen conocimientos, que tienen competencias. Y nosotros mismos, como docentes, en no ponernos al servicio de tratar de lograr estos objetivos, yo creo que es impensable. Y os digo aquí, no son solo cuestiones académicas, es todo los objetivos del desarrollo sostenible. Está bien que lo estudiemos, que desde cada materia estemos en el área en el que estemos, que hablemos de cómo desde nuestra materia podemos contribuir a afrontar estos retos. No debería ser solo una materia de estudio, que también deberíamos estar haciéndolo, sino que tiene que ver principalmente con el compromiso social y con la acción, quiero decir. Nos lo recuerdan otros organismos, por ejemplo, este es el Instituto, espera a ver si me acuerdo, de Educación Superior de América Latina y el Caribe. Y nos dice, bueno, es una llamada clarísima, reclama la educación superior, su participación decisiva, para que desde su misma razón de ser, contribuya a resarcir el tejido social a través de acciones que dignifiquen el sentido de lo humano, nos lo recuerda Europa, en la declaración de Bolonia, fijaos cómo nos hablan del crecimiento social y humano y del compromiso que ha de tener la educación superior para el desarrollo y fortalecimiento de sociedades estables, pacíficas y democráticas. También en España tenemos un marco legislativo, fijaos que el Estatuto del Estudiante Universitario del 2010, sin nombrarlo, está describiendo la APS. Y nos dice que hay que favorecer prácticas de responsabilidad social y humana que combinen el aprendizaje con el servicio a la comunidad. La CRUE, en el año 2014, desde este grupo de trabajo que hay en sostenibilidad curricular, también sacó una declaración en apoyo del aprendizaje servicio, en este caso dice como una herramienta para la promoción de la sostenibilidad en la universidad. Fijaos que se nos ha adelantado el voluntariado y en la nueva ley de voluntariado se menciona varias veces el aprendizaje servicio. Siempre estamos con que el aprendizaje servicio no es voluntariado. Bueno, pues el voluntariado eso lo tiene muy claro, pero ha dicho no, no, hay que mencionarlo, esto está ligado, esto tenemos que estar juntos, ¿no? Y lo menciona de dos maneras, dos connotaciones. Una es como un voluntariado pedagógico y la otra es como cantera de voluntariado. Y dice, ah, bueno, no, 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 vale, pero en varios artículos hace mención del aprendizaje servicio. Bueno, otro comentario sobre el porqué, ¿no? El porqué funciona y porqué tiene que estar aquí el aprendizaje servicio. Fijaos, la misión de la universidad suele ser, ¿qué? Dos, tres líneas, bueno, unas pocas más, me da igual, a veces son dos parrafitos, tres parrafitos, como mucho, ¿no? Y es increíble, pero en casi todas las universidades españolas, en esa pequeñísima definición de lo que es la esencia de la universidad, hay una mención al compromiso cívico, a la responsabilidad social, a la utilización del conocimiento para mejorar la sociedad. Y en este sentido, pues la Universidad de Valencia, por supuesto, no es ninguna excepción. Y habla de cómo la universidad de contribuir al desarrollo de la sociedad y habla también de reafirmar valores democráticos. Os pongo también el de mi universidad, la Universidad Autónoma de Madrid, y habla de la transferencia del conocimiento a la sociedad y de la implicación social. Pero así podíamos revisar, y os digo que prácticamente todas. ¡Ja! Curioso, curioso. Que en unas pocas líneas que definen la esencia de la universidad, se recoja este concepto. Y yo le diría a la universidad, si es tan importante que lo es, ¿qué está haciendo la universidad para hacerlo realidad? Ahí, por ahí. Por ahí tenemos un marco, por ahí entra, pero vamos, suavecito. Bueno, la idea es esto de que formación universitaria y compromiso cívico, compromiso social, son dos conceptos que no tienen nada que ver. Como si aquí estuviéramos nada más que… Esto es lo mismo que la viñeta anterior, solo que en clave de humor. Nosotros estudiamos la naturaleza, vaya usted a salvarla. Desde aquí, desde nuestra Torre de Marfín, lo nuestro es el conocimiento, otros que lo apliquen. Bueno, y eso se tiene que acabar, ¿no? ¿Por qué? Pues porque el aprendizaje servicio nos recuerda como la comunidad es una fuente de aprendizaje riquísima, nos da la oportunidad de hacer aprendizajes que de otra manera no se pueden hacer y a la vez nos da la oportunidad de aplicar conocimientos y de aplicar competencias que se adquieren y se desarrollan en la universidad. Bueno, vamos a pasar. ¿Por qué? Pues mirad, porque es un caballo ganador. El aprendizaje servicio funciona porque tiene elementos que lo hacen sí o sí. Es que no cabe otra cosa. Fijaos, estamos hablando de cuatro patas cuando hay APS, ya sabemos que hay muchos estándares de calidad, hay muchos elementos que hacen muy rico esta metodología, pero es que hay cuatro que es que es inequano, ¿no? Tiene que haber objetivos de servicio a la comunidad, tiene que haber objetivos de aprendizaje vinculados a materias, vinculados a perfiles profesionales, vinculados a competencias genéricas. Pero es que además tiene que haber procesos de reflexión, que es lo que da sentido a todo lo demás, que es lo que hace que el alumno tome conciencia y que el alumno se comprometa con esos aprendizajes y con ese servicio, que analice y que vea el efecto que todo esto está teniendo en él a nivel intelectual y a nivel social, a nivel moral, a nivel emocional. Y la participación, entendida por un lado como, mira aquí, entre todos lo sabemos todo, tenemos que trabajar en red, ¿no? Eso lo decimos siempre, pero el APS nos da la oportunidad de hacerlo realidad. ¿Tú quieres que esto se llame aprendizaje-servicio? Entonces, acuérdate que una de las cosas que tienes que tener aquí es desde el primer momento, tú y tus estudiantes, es que aunque esto lo pudierais hacer solos, tenéis que pensar con quién más podríamos trabajar. Trabajar en redes, cualquier proyecto que vayas a hacer, ¿quién hay por aquí cerca? ¿Quién hay por aquí con el que cerca o lejos? ¿Con quién podamos trabajar? ¿Con quién más? ¿Nos podemos unir a otra universidad, a un colegio? ¿El ayuntamiento, una asociación de vecinos, una ONG? ¿Quién más está ahí? Claro, esto enriquece muchísimo, esto es súper motivador para los estudiantes. Esa es una de las connotaciones de este concepto de participación, pero la otra es que sabemos que cuanto antes y cuanto más se incorporan los estudiantes, cuantas más decisiones toman, cuanto más voz tienen los estudiantes en los proyectos de APS, los efectos son mayores, más alto en todos los niveles. Mejoran los aprendizajes, mejora el servicio. El por qué funciona, os decía, bueno, una porque es un caballo ganador, otra porque hay toda una serie de ahí, aquí os pongo, recojo cinco estándares de calidad, pero hay toda una batería de factores que hacen que estos proyectos sean muy ricos. ¿El por qué? Pues, mirad, porque en cualquier proyecto de APS, sea el que sea, sea del ámbito que sea, de la titulación que sea, estemos trabajando con el colectivo, las personas que sean, se desarrollan toda una serie de acciones, siempre, en común, en cualquier proyecto. Y son estas. Cualquier proyecto de APS tiene esta patita que en la universidad es, yo creo que en cualquier nivel, pero es que en la universidad, la investigación. Por supuesto, si partes del punto cero, que es, bueno, qué podemos hacer nosotros desde nuestra asignatura para contribuir a mejorar la sociedad o ante un problema que hay en la sociedad, que desde nuestra asignatura podemos darle alguna respuesta, desde ese punto cero donde no hay un proyecto, sino que uno piensa junto con los estudiantes si es posible, si no, a veces las asignaturas son cuatrimestrales y ya sabemos que no nos da tiempo a empezar en el punto cero, ¿no? Pero cuando esto es posible, desde luego, la investigación está clarísimo, ¿no? Porque hay que investigar a ver cuáles son los problemas sociales, qué respuestas se les puede dar desde esta asignatura, qué contenidos hay que aplicar, hay que estudiar esa población, hay que tratar de entender cómo esa población ha llegado a esa situación, con todos los elementos alrededor, de tipo político, económico, cultural, etcétera, etcétera. O sea, todo ese proceso de investigación está ahí. Pero incluso cuando nos sumamos a un proyecto o copiamos un proyecto, o el proyecto ya nos lo han definido, también hay estos elementos de investigación, porque lo que digo es que hay que informarse, hay que investigar, hay que estudiar sobre ese fenómeno, sobre esa población. Bueno, la planificación y la actuación y la evaluación, por supuesto, como en cualquier otro proyecto, pero luego está este elemento tan rico que os ya hemos comentado, que es la reflexión. Este otro que es tan específico, tan bonito, del APS, que es la demostración, no solamente aprendemos y hacemos, sino que además vamos y lo contamos, el difundir, el demostrar lo que hemos aprendido, lo que hemos hecho, por toda una serie de efectos que esto tiene de cara a la difusión y de cara a los propios aprendizajes que uno tiene que digerir para poder contar a otros y poder demostrar. Además, esto le añade también competencias ricas que tienen que ver con la comunicación, habilidades de comunicación, nuevas tecnologías, porque cuando tú sabes desde el primer momento, porque está planificado cómo se va a difundir este proyecto, tienes que ir a lo largo del proyecto recogiendo información, grabando, seleccionando, montando, si es un vídeo de YouTube, si es un póster o si es un lo que sea, o una comunicación en un congreso. Esta acción de los proyectos de APS de demostración, lo que hace es que viene a enriquecer mucho los proyectos. Y otro que también yo le tengo mucho cariño siempre, que es este de celebración, también es tan específico de los proyectos de APS, que nos recuerda que para aprender hay que esforzarse, pero no hay que sufrir y que hay que celebrar, que estamos juntos, la vida, que estamos aprendiendo, que estamos contribuyendo a mejorar la sociedad. Celebrar, si se puede, con las personas que han participado y si no, pues bueno, a veces lo tenemos que hacer dependiendo de las condiciones, pues a lo mejor en el aula o… En fin, pero el concepto de celebración. Otro elemento, otra razón por la que funcionan los proyectos de aprendizaje servicio es porque requieren una planificación exhaustiva, porque hay que diseñarla bien, hay que diseñar… Es decir, nos dan lo que yo digo como una plantilla. ¿No tú quieres que esto se llame APS? Mira, está bien, no tiene que ser un gran proyecto, no tiene que ser algo muy complejo, no tiene que ser ni siquiera muy extenso en el tiempo, puede ser un proyecto sencillo, con unos objetivos de aprendizaje sencillos, con unos objetivos de servicio sencillos, pero sabes que tienes toda una serie de cajitas, de secciones que tienes que rellenar, tienes que dar respuesta a esto. Si tú quieres que esto sea APS, asegúrate de que tienes clara cuál es la necesidad social a la que se da respuesta, claros cuáles son los objetivos de servicio, los objetivos de aprendizaje, la vinculación que esto tiene con el currículum, claro cuál es el trabajo en red, te has planteado con quién más se va a trabajar, las actividades, las actividades de reflexión, sobre qué se va a reflexionar, qué temas, cuándo, quién, cómo, el tema de la evaluación, cómo se va a evaluar, cuándo, quién, la celebración, la difusión, el calendario y los recursos. Si tú eres capaz de dar respuesta a todas estas preguntas y las tienes que dar, lo tienes que hacer, entonces sabes que tienes un proyecto de aprendizaje de servicio de más o menos calidad, pero eso es APS, seguro. Bueno, rico porque nos da la oportunidad de trabajar, aquí he puesto algunos, pero los ámbitos de los proyectos de aprendizaje de servicio son infinitos, así que nos sirve para todas las carreras y prácticamente todas las materias, porque nos permite, como os decía, hacer proyectos más grandes, más pequeños, más vinculados, menos vinculados al currículum y todos son APS. También esta flexibilidad de poder hacer proyectos de APS en una asignatura, en varias asignaturas, en un departamento, en una facultad, en varias facultades, en una universidad, en varias universidades, parte del práctico, los TFG, los TFM, tesis doctorales, en fin, esto da mucho juego. Bueno, sabemos ya, porque ya tenemos, como decía María Jesús, mucha investigación en España, empezamos, y en España ya hay buena investigación, pero desde luego a nivel internacional, estudios cuantícual y longitudinales, transversales, y bueno, esto ya no es nada que nos estemos imaginando, inventando, esto ya está muy demostrado, que el impacto es al menos, bueno, al menos no, no hay más áreas, en todas las áreas, en lo personal, en lo ético y moral, en lo vocacional y profesional, en lo cívico, en lo académico y cognitivo, en lo social, y lo bueno de esto es que los que ya trabajamos en la APS lo sabemos, no nos lo tiene que venir a contar nadie en ninguna investigación, sabemos que esto es así, aunque tenga defectos, aunque haya cosas que mejorar, sabemos por qué lo vivimos y por qué estamos viendo y hablando con nuestros estudiantes, y el grado de satisfacción suele ser muy alto. Fijaos, yo no conozco ninguna otra metodología que, de por sí, sea el proyecto que sea, que desarrolle, contribuye a desarrollar tantas competencias genéricas del Espacio Europeo de Educación Superior como el APS. O sea, es que, sea el proyecto que sea, por el hecho de ser APS, desarrolla, no todas, pero prácticamente todas, y en algunos proyectos todas, porque, a ver, es verdad que no todos los proyectos tienen que ver con TIC, pero es que, a ver, que proyecto de APS luego no usa TIC, aunque sea solo para la difusión, ¿no? Bueno, es que, es que, echarle un ojo, es que prácticamente todas, o sea, creatividad, liderazgo, motivación, emprendimiento, prácticamente todas. Bueno, os comentaba antes esta acción dentro de los proyectos de APS, que es la de demostración y difusión, y aquí yo creo que conviene que nos detengamos un minuto. A mí, como pedagoga, esta reflexión me parece que es fundamental, porque, fijaos, os decía también, hay muchas maneras de ayudar a nuestros alumnos a aprender, pero no todas son iguales, ¿no? Y en esta, Codibler nos recuerda, bueno, él lo que utiliza aquí es, las organiza de acuerdo a si son más o menos activas. Bueno, también es verdad que yo soy crítica con esta clasificación, yo no creo, a ver, en la cima está escuchar, que sería un poco, la lección es positiva, ¿no? donde el profesor es el que habla y el estudiante es el que escucha. Yo creo que es injusto que eso esté ahí, tan arriba, como una actividad absolutamente pasiva. Yo creo que no, yo creo que también la lección magistral tiene mucho de actividad, aunque sea a nivel intelectual, ¿no? O debería, por lo menos debería. Pero bueno, esto nos sirve para hacer la reflexión que quiero compartir con vosotros, porque fijaos lo que está en la base de esta pirámide, enseñar a otros. O sea, cuando un alumno no solamente sabe, sino que sabe que sabe y es capaz de enseñar a otros, olvidaos que ese aprendizaje está ahí para quedarse. O sea, eso no se va, está a fuego. Y eso es uno de los elementos tan ricos que tiene la PES. Eso es lo que hace el aprendizaje servicio a través de esta acción de difusión, ¿no? De el alumno toma conciencia de lo que ha hecho, de lo que ha aprendido y de los efectos que esto tiene en él y en los demás. Y además tiene que organizar toda esa información para transmitirla. Es que ahí no puede no haber aprendizaje. Si hablamos de aprendizajes significativos, más significativo que ese no lo hay. Bueno, entonces os digo, se aprende mejor cuando se lleva a la práctica lo que se intenta aprender. Pero es que se aprende todavía más cuando le añadimos este otro elemento. Cuando esa práctica está vinculada a una necesidad social. Y esto no tiene magia. Es muy simple. ¿Por qué? Pues porque se genera un compromiso. Y el estudiante, cuando se compromete, está motivado. Y cuando un estudiante está motivado, la motivación es el motor del aprendizaje. Es lo que hace que esta máquina se ponga en marcha y que el alumno quiera aprender y haga el esfuerzo para aprender. Entonces, los proyectos de aprendizaje servicio logran eso, motivan al estudiante. Entonces, eso es un puente por el que es fácil que pasen los conocimientos, es fácil que pase eso que nosotros queremos que los estudiantes aprendan. Bueno, os comentaba antes también de que el aprendizaje servicio tiene detrás una manera de entender la justicia como justicia social. Y aquí entra lo que es la justicia económica, la justicia educativa, social, cultural. No trabajamos desde el paradigma de la caridad, de la asistencia, sino que los proyectos de APS se trabaja con la comunidad, en la comunidad, no para la comunidad. Entonces, se desarrollan relaciones con los socios, esto de no puedo no ayudarnos, que puedo ayudarnos, que no puedo estar impasible, estar mirando como pasan las cosas. Hay sufrimiento a mi alrededor, sino que necesariamente tengo que sentir ese impulso, ese compromiso por echar una mano. Bueno, porque nos ayuda a través de esos procesos de reflexión a examinar las causas de las situaciones y cuestiona la distribución del poder. Otro elemento, también me parece que es interesante, es el de que a través de los proyectos de APS se mejora la memoria al aprender haciendo. Mira, si veis aquí, esto es una metáfora de las tres formas de memoria que hay, que es la memoria a corto plazo, bueno, hay tres, no, mejor dicho, la memoria sensorial, la memoria a corto plazo y la memoria a largo plazo. Esta mesa de trabajo sería la memoria a corto plazo, que es la memoria de trabajo, me parece que lo he dicho mal, la memoria sensorial, la de corto plazo, que es la de trabajo y la de largo plazo, perdón. Vale, bueno, pues esta mesa de trabajo, la memoria a corto plazo, veis que está muy llena de cosas, en esta memoria caben pocas cosas y además las cosas ahí o rápidamente las pasas a otro sitio o se caen y se pierden. Esa es la memoria que utilizamos por la que estamos utilizando ahora aquí. Un ratito, si yo estuviera hablando cuatro horas, a la hora, la memoria, empiezan a caerse ya las cosas, empiezas a olvidar, empiezas a desconectar, empiezas, pues porque es así, la mente, se nos olvida a los profesores, esto es algo que tendemos a olvidar cuando estamos enseñando, cuando estamos en el otro lado, como alumnos, entonces no se nos olvida. Por alguna razón, estas cosas raras que pasan en la docencia, cuando estamos enseñando, estas cosas que no necesitamos ni que nos las cuenten porque las vivimos, las sabemos, se nos olvidan. Bueno, entonces, fijaos que normalmente la enseñanza universitaria lo que hace es ignorar esta realidad, la universitaria y no digo nada, la no universitaria, tener a los alumnos seis horas en clase, por ejemplo, va absolutamente en contra de esto, que es sentido común y es experiencia y esto además es algo que está ya muy estudiado. Al final de la primera hora, al final de nuestras clases, los alumnos ya empiezan a desconectar, pero no porque sean vagos o porque estén desmotivados, porque son humanos, porque nuestra mente, nos guste o no, cuando enseñamos, es así. No te digo nada al final del día, no te digo nada al final del cuatrimestre, sois estudiantes, vale, bueno, esto se nos olvida y es una tontería que se nos olvide porque estamos yendo en contra de nuestra naturaleza y por más que queramos forzarlo, es así, o sea, esto se cae, se cae, ya nos lo dijo Gauss hace mucho tiempo, la mayor parte de lo que se aprende luego se olvida, ¿no? Pero es que si encima lo metemos a la cañona, que es lo que solemos hacer cuando llega al final de la clase, es cuando tenemos prisa y ahí corremos porque hemos dicho que vamos a darlo todo y no me importa si los alumnos se lo retienen o no, lo he dicho que lo voy a dar y lo doy, ¿no? Y pues al final del día a los profesores les da igual, no, no, a mí me da igual que me toque a la una y media, mis alumnos tienen que estar igual de frescos que a las ocho y media, pero es que no pueden, ¿vale? Bueno, entonces, digo esto porque, porque fijaos, esto tiene un truco, hay algo que podemos hacer para que esto funcione más o menos bien y para que se caigan cuantas menos cosas mejor y es que sabemos que cuanto más se trabaja con la información es más fácil que el alumno pueda pasar, en vez de dejar que se caiga, pasar esa información a la memoria a largo plazo. Eso me refiero a que puede hacer que, pues mira, el procesamiento, cuanto más procesa la información, cuanto más activo está en el procesamiento de la información, más fácil es que no se caiga la información que el alumno la pueda pasar a la memoria a largo plazo. Además, como está activo, la pasa él, sabe dónde la pasa, está reflexionando, está activamente trabajando sobre esa información y sabe dónde la coloca y cuando llegue el examen o cuando llegue el problema o cuando llegue la vida, la situación o cuando llegue en su trabajo la situación, sabe dónde tiene esa información porque la ha puesto él, la ha currado y la ha puesto él y es, puede recuperarla, puede utilizarla, ¿no? Entonces, cuando digo la ha trabajado, ¿a qué me refiero? pues el procesamiento pues la ha asociado con otros conocimientos, con otras materias, le ha dado una utilidad, ha elaborado hipótesis, ha creado problemas, ha resuelto situaciones, todo lo que es sintetizar, deducir, cuanto más procesamiento haya habido y cuanto más haya estado consciente, activamente involucrado el alumno es más fácil que esa información no se pierda y que esté ahí útil y eso es otra de las cosas que hace el aprendizaje servicio y es que pone al alumno a trabajar activamente y a reflexionar sobre qué está aprendiendo, qué está haciendo con esa información. Bueno, es colaborativo, ya lo hemos dicho, tiene, ahí no vamos a parar más, nos da la oportunidad de transferir, en la universidad esto es un concepto que está ahí, lo hablamos mucho, los pedagogos se nos llena la boca hablando de la transferencia de conocimiento. Los alumnos tienen que aprender a transferir el conocimiento y cómo lo van a aprender si no lo practican. No, yo les doy el conocimiento y algún día lo aplicarán. Perdona, eso no funciona así, sino que nos lo digan en las empresas cuando llegan los alumnos recién acabados, que te dicen prácticamente que no tienen ni idea, bueno, pues porque sí, su cabeza se llenó de contenidos, pero no aprendió a utilizarlos. Y los proyectos de aprendizaje y servicio nos dan esa oportunidad de aplicar, yo os he dicho, de hacer aprendizajes que de otra manera no se pueden hacer, pero también de aplicar los conocimientos que estamos trabajando en las materias. Bueno, yo creo que solo por eso ya merece la pena, pero hay más cosas, por ejemplo, es respetuoso con los estilos de aprendizaje. Cada uno de nosotros tenemos un estilo de aprender. Si algo tenemos todos en común es que todos somos diferentes. A cada uno se nos da mejor una cosa, nos interesa más una cosa, nuestras motivaciones, intereses, nuestras experiencias, son un universo de variables los que influye en cuál es tu manera típica y preferida de aprender. Luego, además, tenemos un estilo propio de enseñar. Nosotros, como docentes, tenemos un estilo de aprendizaje y un estilo de enseñanza y el alumno tiene un estilo de aprendizaje. Ahora, casa tú, casa tú. Tu estilo de enseñar y de aprender con el estilo de aprender el alumno. Si coincide, cohetes. ¿Cuántas veces creéis que eso puede? ¿Con cuántos estudiantes creéis que puede coincidir? En primer lugar, nos solemos tener conciencia de cuál es nuestro estilo. Lo sabemos porque lo vivimos, pero realmente conciencia, reflexionar sobre ello, tenerlo explícito. Pocos. Pero incluso cuando lo tenemos tampoco realmente tenemos mucho en cuenta ni respetamos esa diversidad de estilos de aprendizaje en nuestros alumnos. Entonces, si nosotros fuéramos conscientes de cuál es nuestro estilo de enseñar y fuéramos conscientes de cuáles son los estilos de enseñar de los estudiantes y conscientes de, aunque sea solo de que es una diversidad, de que es una variedad, de que cada alumno tiene una manera diferente de acercarse a los conocimientos, de acercarse a los exámenes, de acercarse a los problemas, ¿no? Entonces, y luego fuéramos conscientes de que muchas veces eso no encaja, ¿no? Claro, cuando encaja es fácil, el alumno seguramente va a tener muy buena nota, pero es que es tan natural que encaje como que no. Es que va a haber muchas más veces que no encaja como que sí. Esto lo sabemos, hace falta saber pedagogo para saber esto, pero luego a la hora de la docencia de planificar y de enseñar realmente no lo tenemos en cuenta, ¿no? Si lo tuviéramos en cuenta, haríamos cosas por dar respuesta a esta situación. Por ejemplo, trataríamos de utilizar una variedad de técnicas didácticas, porque dices, bueno, aunque no lo tenga yo muy controlado, hombre, pues malo será que si utilizo esta y esta y esta y esta, la mayor parte de los alumnos, ¿no? Seguro que con alguna engancha más. Esa es una manera así un poco a ciegas, pero muy respetuosa, ¿no? Es decir, bueno, utilizo toda una variedad de técnicas, ¿no? Hacemos cosas diferentes en clase y las tareas para casa y demás y seguramente que abarco a casi todos los estudiantes, ¿no? De esa manera estaría siendo respetuosa con los estilos de aprendizaje, ¿no? Porque pensad que además hay algunos estilos que están tradicionalmente favorecidos por el sistema educativo, ¿no? El sistema educativo tradicional favorece un cierto tipo de estilo que curiosamente es lo contrario a lo que la universidad pretende, ¿no? Porque es ¿cuál es el estilo más castigado por la universidad y por todo el sistema educativo? Pues el estilo creativo, por ejemplo, curioso, ¿no? Es más, los más creativos no llegan a la universidad, pero fijaos que sin sentido porque en la universidad justamente necesitamos crear conocimiento, necesitamos personas que vean de una manera diferente que lleven el conocimiento más allá que se planteen temas que los demás no nos planteamos, necesitamos a lo más creativo. eso es, el sistema a la mayor parte se los ha tragado ya antes, no han podido hacerle juego, se han quedado, pero de los que llegan, pues también algunos, muchos, sufren en la universidad porque favorece otro estilo que es uno de, pues más de seguir instrucciones, que te guste más por ejemplo que tu memoria, si tu memoria es mecánica, no digo en todas las asignaturas ni en todos los profesores, ni, son generalizaciones, pero lo cierto es que muchas veces es así, memoria mecánica, yo misma soy un ejemplo, entraba a los exámenes y me ponía muy buena nota, se me daba muy bien aprender de memoria todo, salía del examen y no me acordaba ni de lo que me habían preguntado, vamos, y me daba muy buena nota, pero tenía ese estilo, y entonces, pues le echo el juego al sistema de maravilla, pero aprender, pues hombre, no tanto, pero bueno, entonces digo, hay cosas que podríamos hacer, una es esta, por ejemplo, de decir, bueno, voy a hacer cosas diversas y otra, utilizar metodologías que de por sí ya sean respetuosas con los distintos estilos, como es el aprendizaje servicio, porque recordamos, en el APS se hacen muchas cosas, hay muchas acciones, y necesitamos personas con todo tipo de inteligencias y con todo tipo de estilos, que sepan hacer, unos que sepan muy bien organizar el trabajo, otros que tengan muy buenas habilidades de comunicación, necesitamos personas que sean creativas, necesitamos personas que ayuden a difundir, en fin, todo tipo de habilidades. Bueno, eso por ahí, y hemos dicho, yo creo que esto ya está hablado casi todo, y además yo debería, ups, yo debería estar acabando, vamos a acabar. Ah, bueno, mira, esto sí que merece 30 segundos, porque son investigaciones que estamos haciendo ahora sobre cómo a través del APS se favorece el desarrollo del propósito de vida. El propósito de vida, entendido, tiene una connotación de no es un objetivo cualquiera de vida, sino que son objetivos con esta dimensión de más allá de uno mismo, prosocial. Bueno, y sabemos que a través del aprendizaje servicio en este momento de la vida que es tan, tan, no sé qué palabra decir, tan importante realmente, donde los estudiantes están terminando de desarrollar la identidad, cuando entran son prácticamente adolescentes y cuando salen acaban de ser adolescentes, están todavía identificando quiénes son, qué son, para qué valen, qué quieren hacer en la vida, aunque tengan ya definida la carrera, qué van a hacer en la vida con eso. Entonces, el APS les ayuda también a diseñar, a definir un propósito de vida con una dimensión más allá de ellos mismos. Bueno, podríamos seguir, pero vamos a acabar aquí. Y esto es el recordatorio del Congreso del 20 al 22. La semana que viene ya sale ya la página web y a través de María Jesús podéis tener toda la información y os esperamos. me ha pasado, perdón, gracias a la palabra. ¡Gracias!